Por medio de un día de campo en la Comunidad de Santa Elena, en el Distrito del General en Pérez Celedón, se hizo entrega y capacitación a las socias de la Asociación de Mujeres Activas del Correo Biológico Alexander Scosch en el uso y manejo adecuado de las moto asadas. Amacovas es la organización ejecutora del subproyecto Producción Sostenible Socioproductiva en los Corredores Biológicos Alexander Scosch y Premontano Chiriposa Vegre, en conjunto con las organizaciones de Fudeviol, Azucuenca, Aprori y Aprapes. El fin de este equipo es realizar un control adecuado de las plantas arbenses, realizar la preparación de suelo reduciendo los tiempos y minimizando el esfuerzo en las labores de campo, evitando la compactación. Esta herramienta es muy versátil ya que es de buen tamaño, ligera y resistente. Además, se pueden realizar distintas labores según se necesite y son fáciles de manejar. En estas fincas se producen diversas raíces y tubérculos como yuca, ñampí, jengibre, cúrcuma, sagú y plantas medicinales, entre otras, por lo que la adquisición de los equipos viene a complementar y a facilitar el manejo adecuado de los cultivos de una forma más eficiente en tiempo y en recurso económico. El equipo fue adquirido con fondos del subproyecto, esto con la finalidad de facilitar el trabajo en las fincas y seguir empoderando a las mujeres de la Asociación Amacobas. El subproyecto es implementado mediante el Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW y ejecutado por ASICAFO.